Yo voy hablando de prisa, ¿no?, pero cuando te metes a la historia y la vas contando, además os he visto a todos ahí, ¿verdad? Yo es que realmente creía que llevaba 30 minutos de charla, ¿eh? Con la relacidad... Bueno, pues, aquí me parece que eso que habéis oído aquí yo no lo había escuchado nunca. He leído bastante divulgación de física y esta parte de... Normalmente la gente en los libros de física empieza con... Y había muchas partículas y llegó Murray-German, pero la parte entre el desarrollo de la mecánica cuántica del principio, que eso sí que hay bastantes libros muy buenos, y esta parte de aquí, y todas estas teorías que nos ha estado contando y cómo las ideas fueron devolviendo cerrando, todo esto no se... Yo no lo había visto, nunca he contado en divulgación. Y me ha contado David que es que se ha estado mirando los artículos originales para recatar la historia, no a partir de libros, sino viendo realmente cómo funcionó. Entonces, yo le propongo que, ya que se ha metido este burro, que siga trabajando mal, ¿no? Escriba algo. Porque la verdad es que esto está muy chulo. Y ahora ya, si queréis hacer alguna pregunta... Yo, en mi pregunta, o sea, si te pongo todo lo que estaba explicando, una pregunta por la imagen de la primera diapositiva, de esa foto del átomo, ¿no? Porque, bueno, yo he hecho cosillas de microscopía, lo máximo que he dado es una microscopía electrónica de transmisión, ¿vale? Y teníamos un profesor en la carrera, que ahora no recuerdo quién es, que decía, cuando alguien consiga obtener una imagen de una partícula de glucosa, o de una cadena de aire en el arte, ese señor le dan el premio a ver. Y yo, después de ver esa foto de un propio átomo, yo subigo hace tanto tiempo y digo, este señor, ¿no tenía ni idea de lo que decía? O ese tipo de imagen no tiene nada que ver con lo que sería una fotografía, más allá de, entre comillas, la imagen de Patrick Dinkley, de la que, bueno, que es el robot, ¿no? Esa foto que se obtiene es... La técnica os la he dicho, es microscopía de fotodidensación, y buscarla en Google, ¿vale? Se llama microscopía de fotopiodización. Lo que estás viendo ahí no es una cámara que hace una foto del átomo, ¿vale? Lo que estás ahí viendo es un orbital, es una distribución de probabilidades. De hecho, había varios colores, amarillo, rojo, y tal. Eso te está dando una idea de la probabilidad donde hay mayor probabilidad de encontrar al electrón en el orbital. Además, es un orbital S porque es esférico, es el orbital de la energía. Entonces, realmente no es una foto o foto, digamos, yo he cogido un átomo y he hecho un átomo. ¿Vale? Y he hecho un átomo. Es cómo se obtiene la distribución de probabilidad de los vitales en el átomo del átomo. ¿Vale? Por ejemplo, la misma competencia de transmisión lo que tienes también es la emisión de electrones que tienes con metales pesados, pero vas a la materia y obtienes esa transmisión. Pero, claro, no he concebido yo el hecho de poder llegar tan abajo, que no sea con una cámara, pero probablemente sí que eso podría llegar a ese máster de la molécula de los miembros o a 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 los miembros. Hombre, de hecho, no hace falta esto. De hecho, con la tecnología, con los coches de efecto túnel y tal, yo creo que a esas escalas, a ver esa estructura ya llega. Ahí hay otra pregunta. Bueno, yo le he visitado a los miembros o a los miembros o a los miembros o a los miembros o a los miembros. ¿Por qué se la dice en corto periodo de tiempo? Que la función puede existir y tal. Si no tienes aparte, no sé cómo expresarlo, ¿vale? Pero, ¿sólo es una partícula virtual en ese momento? ¿O es si un caon se desintegra en un sillón positivo y negativo? ¿Es que el caon también es una partícula virtual? ¿O lo queréis? Sí, vale. Te voy a responder. Las partículas son virtuales, pero también son reales. Es decir, lo que determina si son virtuales o son reales es en qué parte del proceso están interviniendo, ¿vale? Es decir, el pion que es real, el que se ve en el detector, el que deja esa traza, esa línea a la cámara del pibular, eso es una partícula real, ¿vale? Ha pasado por allí, ha dejado una traza, que es un pion real. El problema es que tú necesitas, en mecánica cuántica, en teorías cuánticas de campos, las fuerzas ya no son fuerzas, son interacciones que necesitan estar mediadas por estas partículas. Y es lo que os he explicado. Yo no puedo sacar energía más de la que tengo. Sin embargo, en estos procesos, ¿vale? Sí que necesito intercambiar una partícula. Entonces, en ese momento, esa partícula que hay ahí es virtual. ¿Vale? ¿Ese concepto se ha aplicado en momentos una propiedad que entiende? Sí, pero por ejemplo, imagínate un electrón, ¿vale? El electrón emite un fotón y lo reabsorbe. Ese fotón es virtual. Sin embargo, si yo suministro suficiente energía como para sacarlo de allí, ese fotón ya se convierte en una partícula real. ¿Vale? Es decir, todo tiene que ver con la energía que tenga. Si la energía está en función de esa relación delta D por delta DT, ¿vale? En ese intervalo de tiempo, si tiene esa energía, será virtual y podrá transmitir interacción. Si tiene más energía como para poder ser detectada, entonces ya no es virtual. Entonces ya no es virtual. Yo quería hacer una precisión porque has dicho que el primer acelerador era el Cosmocron. Realmente había muchos aceleradores, anteriormente los ha habido. Porque ha habido de la menor energía, de los colisionadores, pero sí que los había. Sí, pero no. Lo mejor y esta gente también aceleraba. Sí, años antes de ese año, se aceleraba. Pero eso básicamente era una fuente radio que iba y la aceleración. Bueno, pero tenía también una cadena de aceleración. Para mí acelerador ya es algo que no hay nada. Pero es que históricamente no es el primer acelerador. Tienes razón. Pero de esa magnitud, sí, para llegar a ese rango de energía. Por supuesto que sí. Con lo que es ya el concepto de acelerador circular. Como progresista. Pero bueno, el 5-Tron y todo esto estaba en el mercado. Sí, bueno, Gauss ya tenía un cambio de Gauss. Por otro lado, me parece que la detección del pión que has puesto en el proceso pión o un electrón, yo no creo que eso fuera una cámara de miedo. Yo creo que era una emisión fotográfica que o Pau el hizo en un... le decía a subir en un globo a la estratosfera para justamente transmitir el haz de piones. Porque toda la pinta que tiene, la que has puesto ahí, es de una emisión fotográfica. No creo que la emisión fotográfica fue básica para descubrir los piones. Por lo que yo te comprendí. Para la noche que ha negado descubrir. Las partículas de edad. Has dicho que... Las partículas de edad. Las integraciones. Has dicho que la práctica esta de la que tenemos aquí por el número de neutrones será el último. Eso... La práctica que hay neutrones es algo displejo. Es algo que no puede ser con el mismo. ¿Qué es con el mismo? 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 ¿Me estás diciendo la referencia entre espectro displejo y espectro continuo? No. ¿Qué es lo que has puesto en la diapositiva? No puede ser algo positivo ¿Qué es lo que has puesto en el número de neutrones? No, no. Ojo. Lo que estás poniendo en esa gráfica es la energía cinética de los electrones emitidos. Entonces, tú imagínate un neutrón. Ese neutrón tiene que transformarse en protón emitiendo un electrón. El neutrón y el protón más o menos tienen una masa musical. Y el electrón es mil veces menos masiva. Esto básicamente es si tú tienes una pelota de tenis y tienes un trailer de una tonelada. Entonces, imagínate algo que es mil veces menor siendo emitido. La conservación de momento te va a decir que ese electrón se tiene que llevar toda la energía. Porque lo que se ha quedado ahí es mil veces más grande. Es como si del camión saliera una partícula muy pequeña. Entonces, el camión se queda no se entera. ¿Vale? Entonces, lo que pasa en esa gráfica lo que tú estás viendo es que lo que siempre se debería llevar el electrón que es toda la energía cinética no es toda. Es decir, a veces se lleva bastante, a veces se lleva menos, a veces se lleva menos, se lleva menos, se lleva menos, a veces no se lleva ninguna. Entonces, si solamente hay involucrado ahí un neutrón que se desintegra a protón y a electrón ¿quién se está llevando la energía cinética de esa clube? Entonces, ese electrón necesita su trate a partir de dos. ¿Pero entonces la energía que estás haciendo? ¿La energía en función de qué? Estás expresando la energía de... ¿Cómo se llama? El número es que es un número de... de... Hay muchas integraciones. Es un historiano muy bien de la energía de... probabilidad de energía o sea... si tú tienes un millón de protones que se desintegra de ese millón salen un millón de electrones que tienen toda esa distribución de energía. En principio todos deberían salir de la energía. Debería ser un tipo como podría gastar a una cama. Solamente puede ir variando si hay una tercera partida involucrada que se lleva. porque conservación de la masa no es porque el neutrón tiene más o menos la misma masa que el deotón y el electrón. Es el que alquiler está fallando. Entonces cuando hablamos de la energía del electrón o de la partícula alfa o del fotón ¿hablamos de energía finética o de qué tipo de energía es lo que se llama? Sí, es choque, es de toda la vida. Es como una tabla con una mesa de billar que choca todas. Y en el caso de fotos me decía y una pregunta en las alfa y las gamma sí, se veían los picos pero también había un ruido de fondo en todas en todos los histogramas en todos estos espectros vas a tener ese fútbol. Bueno David, gracias por la charla ha sido fenomenal espero que de esta segunda parte tengo varias preguntas pero bueno a ver a cuánto me voy a contestar. Bueno, la primera la naturaleza de las antipartículas ¿cómo se entiende? A ver hay un electrón y luego hay un antielectrón pero no son dos partículas distintas o sí o es el electrón que varía entonces a veces es electrón negativo a veces es antielectrón o son dos partículas distintas El electrón y el positrón son dos partículas completamente distintas ¿vale? De hecho cuando un electrón se encuentra con un positrón se aniquila ¿vale? Vamos a ver la antipartícula es como si cogieras a la partícula ¿vale? y le cambiaras todas sus propiedades contrarias por ejemplo el electrón le cambias la carga negativa se la pones positiva pero conservas la misma masa ¿vale? la misma masa que tiene el electrón es la misma masa que tiene el positrón lo único que estás cambiando es cargas eléctricas ¿vale? por ejemplo ¿por qué el neutrón que es neutro tiene un antineutrón? eso se me ha quedado por aquí dentro pero tiene que ver con que estos U's también tienen anti-U's y esos anti-U's no son los mismos cuando haces el antineutrón o sea la masa es la misma pero cambia solo la carga si todas las cargas eléctricas o por ejemplo en este caso sería la carga fuerte la carga débil todas esas cargas todos esos números cuánticos que caracterizan una partícula cambia ¿vale? ese es el concepto de antipatía pero explicarás en la segunda nada de eso fíjate si son partículas diferentes que cuando tú estás en una cámara de niebla ¿vale? o en una cámara de burbujas tienes un campo magnético ¿vale? que lo que hace es al electrón lo desvía haciendo un circulito para una parte y la traza del hipositron lo desvía hacia la otra ¿vale? bueno luego en los aceleradores has dicho que se chocan partículas con bueno de masa que tienen masa entonces producen otras partículas pero no se pueden detectar también partículas sin carga eléctrica sin ¿sabes qué te quiero decir? o sea tú chocas entonces eso tiene masa pero también hay partículas que no tienen masa entonces en un acelerador este tipo de partículas no se pueden detectar partículas que no tengan masa solo hay una el fotón ¿vale? todas las demás incluso hasta el neutrino con todo esto los trajes de los demás no se preocupa que sea los cubetos que tienen una pequeña masa y tal partículas sin masa sin masa solamente hay una el fotón ¿vale? y de hecho solo hay una porque es el único que deja hacer ¿vale? estas partículas sin masa el problema no es que no tengan masa el problema es que no tienen carga eléctrica ¿vale? entonces normalmente los detectores todo aquello que no tenga carga eléctrica no lo vas a poder detectar lo ves como energía perdida por traza que le falta ¿vale? acordaros esas gráficas en forma de V ¿vale? yo sabía que había un K1-0 porque tenía que reconstruir el evento pero esa traza llegó a la vio es decir los detectores las partículas neutras y otra cosa estas estas partículas siempre se encuentran cuando hay por así decir reacciones o oxidaciones en el estado normal estas partículas no se encuentran en el universo no porque se desintegran en seguida es decir partículas estables 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 el protón y eléctron y para de comprar hasta el neutrón fuera del núcleo en 15 minutos se ha desintegrado entonces imagínate estas cosas que ya tienen masas superiores a las del protón y que son se desintegran en seguida las encuentras durante un intervalo de tiempo muy fuerte ¿vale? pero enseguida se van a desintegrar a otras con menos masa la última pregunta igual es un poco ¿por qué más neutrones en un núcleo hace que sea más estable? o sea ¿por qué no tiene ninguna carga que repela porque hace que no se desintegran en un núcleo en un núcleo eso que os he explicado un núcleo es tanto más estable cuando se desintegran neutrones que es igual al número de neutrones ¿vale? el problema si estás metiendo muchos neutrones dentro que tú te dices es que son neutro pues bueno si son neutro pues lo meto ahí gratis ¿no? como no se repelan pues empieza a meter ahí el problema es que estás metiendo demasiada interacción fuerte ¿vale? si metes muchos neutrones demasiada fuerza de Yurkawa ¿y eso por qué no lo hace más estable? ¿eso por qué no lo hace más estable? porque a mí no empieza es decir no le da más estabilidad ya es una pregunta un poco difícil de responder porque es que estoy pensando la fortuna se me implica de la masa y no se me ocurre eso no se ha cortado yo te he dicho perdón las juntas interacciones cuando tienes las juntas se acaban peñadas por lo que se hace es que no se ha cortado Gracias. Bueno, pues lo dejamos y habrá un más fuerte todavía. Gracias.